Bueno, mientras todo esto pasa, la Asamblea Nacional también aprobó un proyecto de ley que hemos llamado Ley de Amnesia Criminal, porque ahora pretenden borrar todo esto, ¿no? Y las víctimas de la guarima y todo aquello. Está reunida en este momento nuestra canciller, Delcy Rodríguez, con el Comité de Víctimas de la Guarima en la Cancillería. Vamos a hacer un contacto a ver qué pasa con todo esto. Vamos a escuchar. Rueda de prensa con medios internacionales. Yo creo que aquí hay muchos países que han pasado por estos procesos, que han vivido eventos bélicos y, bueno, producto de esos eventos bélicos se requiere después un proceso de pacificación. Hay doctrina internacional. Estoy dando elementos adelantados para lo que vamos a leer más tarde. Hay doctrina internacional que desvincula lo que debe entenderse o no por amnistía. Por ejemplo, los delitos comunes no están sujetos a amnistía. No pueden estar comprendidos en una ley de amnistía. Aquellos quienes fueron responsables de las comisiones de los delitos políticos no pueden ser los mismos que aprueben una ley de amnistía. La autoamnistía es contraria. Ustedes lo saben, son diplomáticos. A todas las formas de doctrina internacional en la materia. No es posible. Autoperdonarse no es posible. Pero además para que exista la pacificación, debe darse un proceso de reconciliación en la vida política de un país. Y para que ese proceso de reconciliación pueda operar, tienen que las personas responsables de haber cometido esos hechos punibles, haber admitido públicamente y pedir perdón por los delitos y los crímenes cometidos. Las víctimas que están acá jamás han escuchado perdón de sus victimarios. Todo lo contrario, se les acusa de estar pagados para llorar. No estamos frente a actores y actrices de Hollywood. Estamos ante seres humanos a quienes se les causó un sufrimiento en el alma. No se les paga para llorar. Y nosotros quisimos traer al pueblo de Venezuela, esto es el pueblo de Venezuela, que no tiene odio, que no tiene rencor, y que es un pueblo humilde, que no tiene para pagarse pasajes para andar por el mundo desprestigiando a su patria. Ni tiene los recursos, ni económicos, ni materiales, ni políticos, para ver a primeros ministros, a diputados, a senadores. No lo tienen. Y por eso hoy quisimos darle el espacio a la Cancillería venezolana, para que se escuche su voz en el mundo. Y para que se sepa que lo único que quieren las víctimas de este golpe continuado contra la institucionalidad venezolana es la verdad y justicia. No hay odio en sus corazones, no hay rencor. Pero no puede permitirse el autoperdono. Y yo voy a entrar entonces en materia. Los sujetos de esta ley, ¿quiénes son? ¿A quiénes se les aplicaría esta ley? ¿A los que han estado cometiendo delitos violentos contra la institucionalidad y el Estado de Derecho venezolano? ¿O que buscan su derrocamiento, como lo dicen expresamente? No. A cualquier persona que ha cometido delitos comunes. Y aquí yo tengo que hacer un paréntesis. Porque la oposición venezolana, lamentándolo mucho, tiene una peligrosa tendencia a vincularse a las bandas criminales. Se apoya a las bandas criminales para el sicariato político y ahora se dirige a los delincuentes a decirle, aquí tienes una ley para salir en libertad. Y como ya ha sido denunciado por uno de los diputados del Bloque de la Patria, pagan para ser incluidos en esta ley. Entonces la voy a leer. Artículo 2. Artículo muy peligroso. Tiene que ver con la vigencia de la ley. Y establece expresamente si otorga la más amplia amnistía de los hechos considerados delitos, faltas o infracciones mencionados en la presente ley cometidos o que puedan haberse cometido desde el primero de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley en las condiciones que ésta disponga. ¿Qué quiere decir esto de la vigencia de la ley? ¿Cuándo entra? ¿A quiénes abarca y a quiénes comprende esta ley? No fue por un hecho concreto, determinado. Es cualquier delito de los que aquí están que los vamos a ver adelante. Delitos comunes cometidos desde el primero de enero de 1999 cuando ya entra el modelo constitucional garantista de los derechos humanos contemplado en la constitución de 1999. Es contra el modelo constitucional del Estado de Derecho. A partir de ese día hasta el momento en que se apruebe la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo quiero vincular. Artículo 7, literal B. Los que la tienen en su mano, estimados embajadores. Artículo 7, literal B. La amnistía prevista en el artículo 4 de la presente ley comprende particularmente los delitos o faltas allí señalados en todas las modalidades de autoría. sin perjuicio de otros que estén expresamente enunciados en esta disposición. Literal B. Las protestas y manifestaciones que tuvieron lugar ante las sedes de las embajadas de Colombia y España. Estimados embajadores, embajadores Lozano, estimados embajadores García. En la ciudad de Caracas durante el mes de febrero de 2003, como el pueblo de Venezuela y fue un hecho comunicacional, público, notorio, ¿sabe? Ellos se refieren en protestas y manifestaciones a bombas, sendas bombas que colocaron en estas misiones diplomáticas. Nosotros como Estado tenemos que velar el Estado de Derecho, el cumplimiento de las convenciones internacionales que nos obligan. En este caso nos obliga a la protección de las misiones diplomáticas. Ahora, imagínense ustedes mañana, ya se está discutiendo esta ley en la Asamblea Nacional, mañana ponen una bomba en cualquiera de las misiones diplomáticas y también va a ser incluida en este adefenso jurídico. Esto no se llama ley. En este adefenso jurídico. Porque están perdonando los delitos a futuro hasta que se apruebe. Continúo. Se concede amnistía la instigación a la desobediencia a las leyes, instigación al odio, apología del delito durante el golpe de Estado del 2002, durante las guarimbas del 2014. Se concede amnistía a aquellas que fueron para causar pánico en la colectividad o mantenerla en zozobra mediante la difusión de informaciones falsas, a los que obstaculizaron la vía pública, a los que causaron daño de sistemas de transporte, servicios públicos, informáticos o de comunicación, los daños a la propiedad. Ahora, yo quisiera saber estos delitos comunes qué sentido político. No son delitos políticos. No son delitos políticos. Importación, fabricación, suministro, ocultamiento de artefactos explosivos, perturbación de la tranquilidad pública, uso de menores de edad en la comisión de delitos, incendios, entra por eso la casa cuna del Ministerio de la Vivienda y todas las universidades que incendiaron, los centros de educación, los servicios públicos de transporte, los servicios públicos de alimentación, los CDI, los servicios, los centros de atención en salud, el delito de traición a la patria. Yo quisiera saber si en sus países es posible esto. Los delitos de rebelión, insubordinación, rebelión de civiles, rebelión militar, instigación a la rebelión militar, sublevación, daños a las instalaciones en el sistema eléctrico nacional, otros hechos punibles, etcétera. Y esto es muy importante porque durante todo este tiempo le han mentido al mundo, compañeros embajadores, le han mentido al mundo, le han dicho que hay personas procesadas en Venezuela por pensar diferente y hoy están confesando que desde el 1 de enero de 1999 han tratado de derrocar al gobierno legítimo y constitucional de Venezuela. Es una confesión. Es un plan sistemático contra la institucionalidad venezolana, contra los poderes públicos venezolanos. Se consuma una mentira y aquí están las víctimas para que se pueda dar un proceso de reconciliación, de pacificación. Debe tenerse en cuenta las víctimas. No hay una sola letra en esta ley que nombre a las víctimas porque es una ley de autoperdón de la sublevación institucional contra los poderes legítimamente constituidos en Venezuela. Yo voy a seguir. ¿Quiénes están comprendidos acá? Las protestas y manifestaciones durante los años 2003 y 2004. Ya me referí a las bombas en las embajadas de España y Colombia. Protestas durante el año 2006, protestas durante el año 2007 en ocasión de la no renovación de la concesión del espacio radioeléctrico a Radio Caracas Televisión. La participación contra la ley orgánica de la educación en agosto 2009. Las manifestaciones en el Estado Barinas en el año 2011. Las manifestaciones con ocasión de las elecciones presidenciales del año 2013 cuando ganó el presidente Nicolás Maduro. Y desde este año le han estado diciendo al mundo y hay quienes por no tener información correcta creen en esas mentiras de que es que piensan distinto al gobierno y por eso se les sigue un proceso judicial, se les criminaliza pensar distinto. Pero aquí lo están diciendo todo lo que causaron, los incendios, los asesinatos, lo están reconociendo, lo están confesando y lo dicen además, lo dice la ley, que es para derrocar al gobierno. Yo voy a continuar. Las protestas durante la celebración de la serie del Caribe que también lo negaron, esto fue ya en el año 2014 cuando las guarimbas. La marcha realizada el 12 de febrero hacia la sede de la Fiscalía General donde destruyeron e incendiaron el Ministerio Público. Exactamente. Aquí está contemplado todo lo que ocurrió durante el año 2014. se administría por supuesto también los delitos de ofensas del Presidente de la República u otros funcionarios públicos, todas las expresiones a través del uso de las redes sociales y esto fue muy importante porque las redes sociales jugaron un papel de insubordinación y de apología del odio y la violencia en Venezuela durante el año 2014 de forma muy grave. Por las redes sociales se transmitía cómo degollar a los motorizados, a los jóvenes motorizados. Y aquí están los padres de jóvenes motorizados que fueron degollados. Hechos contrarios al orden se concede la amnistía de los hechos relacionados por los dirigentes políticos durante los días 23 de enero de 2014 a través de los medios de comunicación y redes sociales en el contexto de la propuesta denominada La Salida. no era que piensan distinto no es que piensan distinto es que cometieron toda una lista de delitos comunes para derrocar un gobierno legítimo y constitucional pero aquí de verdad por eso digo que vamos a tener que hacer varias sesiones porque hay que estudiarla a profundidad ellos amnistían también delitos de corrupción ¿qué tiene que ver la corrupción con un objeto político? la corrupción no es un delito político ellos amnistían esto es muy interesante ellos amnistían el tráfico de drogas y lo voy a leer porque es muy grave artículo 30 se conceda amnistía de los hechos considerados delitos de tráfico de drogas de menor cuantía cuando su supuesta comisión se hubiera producido en campamentos o cualquier tipo de reunión de manifestantes que se hayan congregado ¿qué tiene que ver el tráfico de drogas con los delitos de la canciller Delcy Rodríguez recordemos que el día de hoy el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela recibe explicación sobre el proyecto de ley de amnistía que propone la derecha venezolana desde la asamblea nacional incluso han escuchado testimonios de las víctimas de la violencia política en Venezuela es la información que podemos ofrecerles a esta hora desde la sede de la cancillería venezolana y con ella vamos a regresar el contacto a los estudios adelante